Una palomita Lloraba de noche y lloraba de día Y el palomo ingrato nada que volvía Lloraba de noche y lloraba de día Y el palomo ingrato nada que volvía Pobre palomita Cómo lloraba Porque su palomo No regresaba Pobre palomita Cómo lloraba Porque su palomo No regresaba Pobre palomita Se murió llorando Porque su palomo la dejó solita Pobre palomita Se murió llorando Porque su palomo la dejó solita Él se fue muy lejos y nunca volvió Y la palomita de dolor murió Él se fue muy lejos y nunca volvió Y la palomita de dolor murió Pobre palomita Cómo lloraba Porque su palomo No regresaba Pobre palomita Cómo lloraba Porque su palomo No regresaba Pobre palomita Se murió llorando Porque su palomo la dejó solita Porque su palomo la dejó solita Pobre palomita se murió llorando Porque su palomo la dejó solita Él se fue muy lejos y nunca volvió Y la palomita de dolor murió Él se fue muy lejos y nunca volvió Y la palomita de dolor murió Pobre palomita, como lloraba, porque su palomo no regresaba